A ti que me escuchas esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué te provoca escuchar el guapango de Moncayo? Porque decías, Arnau, mi querido, que los extranjeros brincan en las butacas, ¿no? Como que es una música muy alegre. Yo te decía, a mí me entra un... como ganas de levantarme así con un nacionalismo exacerbado como mi México, ¿no? Me enorgullece escuchar esta canción. ¿A ti qué te provoca? Yo creo que es el justo balance entre la parte nacional mexicana con música culta bien tocada que hace que en el fondo te sientas parte de la pieza misma porque la pieza es como la mejor interpretación global de lo que es México. Y entonces tú dices, no, pues yo voy allá adentro. Yo soy una de esas notas. Yo soy uno de los sonidos porque el guapango tiene esa particularidad que liga, que vincula a la gente, pero que al mismo tiempo no es la música barata en el sentido fácil. Es una pieza muy complicada. Es una pieza que llevó mucho trabajo para hacerse. Es una pieza que tiene una historia, una historia importante que festejamos mañana que cumple 77 años de su empresa. A ver, cuéntanos la historia del guapango de Moncayo. ¿Por qué lo hace tan complejo? ¿Por qué lo hace ese ritmo? ¿Qué lo hace tan complejo? Cuéntanos. Mira, lo que sucedió con Moncayo en particular, que desafortunadamente murió a los 45 años. Imagínate todo lo que pudo haber creado Moncayo. La parte compleja que tiene, todo parte de una anécdota que tiene parte de ser real. Moncayo fue con Blas Galindo a Alvarado Veracruz a hacer una serie de estudios sobre los zones de la zona, los zones jarochos, los zones de toda esta parte del oriente de México, toda la parte veracruzana. Y estando ahí, empezó a escuchar precisamente la riqueza que tenían los zones mexicanos. Guapango es, alguna gente dice, es que no hizo nada nuevo, sino que él hizo un resumen de tres zones. Si ustedes tienen la oportunidad, hay tres zones mexicanos, que son el Siquicirí, el Balajún y el Gavilancillo, que son tres zones maravillosos de uso común en esa zona. Y José Pablo Moncayo los integró, la pieza, hay gente que dice, no, es que es un fusil. En realidad no es cierto. Es que hay términos, hay secciones muy complicadas de los, porque el guapango es, el guapango es una música compleja, el guapango y el son, que vienen siendo lo mismo, es la forma como se versificaban, digamos, los cantos que acompañaban a la música. Tiene una sofisticación especial, porque el ritmo, el ritmo de los guapangos, lo marca el pie, lo marca la gente que zapatea, que zapatean estos famosos cajones. Y en este estudio, y en estos viajes que hizo Moncayo, encontró la manera de ponerle instrumentación distinta a la típica de los zones. Déjenme comentarles, nada más que el son, en realidad se interpreta con, tiene una quinta guapanguera, que es la guitarra de cinco cuerdas, tiene la jarana huasteca, y es el violín. Los soneros tienen esos tres, esos tres instrumentos. Poco a poco le han agregado, que si la guitarra, que si el arpa. Bueno, precisamente lo que hizo Moncayo, maravilloso, fue juntarlo en una orquesta, meterle una instrumentación tan completa, y además ponerle una historia, la tiene, por así decirlo, una historia, porque va subiendo, va teniendo esta cadencia, como de que está haciendo erupción, este país empieza con el simple sonido lento, y va tomando una cadencia, que hace que sea una pieza insuperable, no por poco se dice, que es el segundo himno nacional mexicano, y todo esto, porque la gente lo escucha, y se prende, decía Emilio hace rato, cuando empezaban el programa, es que a mí me jala, yo creo que es difícil, que la gente no lo jale, algunas veces a última fecha, han dicho, es que ya lo tocan demasiado, bueno, eso no es culpa de Moncayo, lo tocan demasiado, porque nos dice algo, y ahora lo tocan los jóvenes. Es magistral, escuchas el guapango, y es magistral, las sensaciones, como si te metieras en la pieza, como si formaras parte, como te altera todos los poros de la piel, o sea, si la sientes, no puedes pasar inadvertida, cuando uno se conecta con una pieza, uno se forma parte de la pieza, y el guapango es de ese tipo de pieza, estábamos viendo, cuando preparamos la sección para este programa, varios programas del guapango interpretado, en varios países, con Alondra de la Parra, con muchos de los directores, y tú ves a la gente que empieza a decir esto, esto me atrae, me jala, dice algo, y es como el punto, a mi gusto, y entiendo que haya diferencias, a mi gusto el punto máximo, de la música mexicana, interpretada, en este tipo para sala de conciertos, porque es evidente, que todo mundo reconoce en esto, en este tipo de son, una música mexicana, bien interpretada, pues decíamos, es el segundo más escuchado, después del himno nacional, y hablando de música mexicana, digo, conocemos mucho, Cielito Lindo, El Rey, La Marcha de Zacatecas, La Marcha de Zacatecas, que es una belleza, pero este es el segundo más, más escuchado, y más reconocido en el mundo, y además, y además, sí, y además, la gente, el que lo escucha, pero el que lo interpreta también, se va metiendo, y esto hace que, la cadencia que tiene, nos explicaban, platicaban con nuestros expertos en música, es que la cadencia que va haciendo, que vaya subiendo, esto que decían, que se parece a un volcán, porque empieza despacio, y va subiendo, y llega un momento, en que uno dice, casi, casi siempre, acaba el que el huapango acaba, y la gente grita, ¡Viva México! O, ¡Sí, señor! Porque, como que dice, me falta mi explosión, a la interpretación, el huapango dura, un poco menos de 10 minutos, dura 9.45, a 9.50, según la interpretación, pero es un, es una música muy plena, completa, que en sí mismo, hace una explosión. O sea, lo diferente del huapango de Moncayo, a los huapangos en general, es que, en este, se juntaron todos. En este, esta es una muy buena, fusión, de la interpretación, de los huapangos, que lo, el huapango, música popular, como lo transmito, y lo enriquezco, y obviamente, Moncayo era un, era un genio, era realmente un, un músico formado, y lo que hizo fue, la música popular, darle este, este valor. Si hubiera más personas, como Moncayo, que se metieran, a encontrar en la música mexicana, toda la, toda la riqueza, yo creo que tendríamos, música de concierto, para toda la vida. Y fue su máxima obra, ¿verdad? Fue su máxima obra, hay gente que habla muy bien, de su ópera, y hay gente que habla, muy bien de un par de obras, más de él, pero, es tan popular el huapango, que cuesta mucho trabajo, es como, como cuando haces una buena actuación, en una obra, que ya todo el mundo, te reconoce como, Sheldon, el de, el de la, la televisión, y ya te cuesta trabajo salirte, eso es lo que le pasó, y luego murió joven. Sí. ¿Quién, quién convierte, digamos, el, el, el huapango de Moncayo, como en el best seller, de la música clásica mexicana? La gente. El gusto popular. La gente. Hoy no hay un mariachi serio, que no toque huapango, no hay un grupo serio, que no toque huapango, una orquesta, tiene que tener huapango, porque la gente lo pide, no, no hay, no hay otra, no hay otra más que el gusto popular, el, la, la música se puede meter un poco, y a veces la mercadotecnia, mete algo la pieza, pero la pieza se muere pronto, huapango es una pieza, que tiene 77 años, y sigue no solamente vigente, sino mucho más fuerte, porque el nacionalismo que dio origen al huapango, esta época donde estaban Diego Rivera, y todo eso, ese nacionalismo ya se acabó, y sin embargo, el huapango continúa con una vigencia absoluta, por eso, a veces lo oímos mucho, no le, no es, insisto, no es culpa de, de este, de Moncayo, que lo pongan en campañas comerciales, y todo, se dan cuenta que la gente funciona, decía Blas Galindo, una frase que me gustó, es, que habría que tener cuidado con el huapango, de no hacer la, de no hacer un abaratamiento por exceso, de que la gente diga, híjoles, que ya la he oído demasiado, bueno, pero es, es, es como el himno a la alegría de Beethoven, lo has oído muchísimo, y eso no le quita un centavo de calidad. 1941, un 15 de agosto, en Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica de México, se lanza, sí, dirigía por Carlos Chávez, mañana, por Carlos Chávez, mañana cumplimos, 77 años, de, realmente, la pieza, que, exhibe a México en el mundo, por encima del himno nacional, porque el himno nacional, lo oímos nosotros, la gente que vive en Uruguay, en Corea, en Noruega, absolutamente no, pero la gente, pero la gente, entiende el huapango, ahora en Rusia, lo interpretaban muy frecuentemente, lo, porque, cada vez que hablan de México, México es el huapango, y además está muy bien, porque el huapango, que es, un son mexicano, y que viene de los zones mexicanos, esa es la perfecta mezcla de las raíces nacionales con los afro, los, la herencia afroamericana, todos los que llegaron, que se quedaron en la zona de Veracruz, toda la zona huasteca, y que entonces interpretan una música maravillosa. Pero fíjate como lo que nos explicas, de hacerlo con dos o tres instrumentos, la complejidad de implementarlo con una orquesta. Sí. Y esa, y sin perder, sin perder, la belleza, la frescura, de esos dos, tres instrumentos, la frescura del origen del son, porque la podía haber vestido demasiado, a grado tal que se perdiera la melodía. Inalcanzable. Sí, cuando la gente dice, es que fusionó unos zones, pues yo creo que en vez de ser malo, es bueno, lo que él dice es, saco lo mejor de mis raíces, le aporto mi calidad, y el resultado es evidente, es una pieza que trasciende por mucho, a muchas otras de las piezas mexicanas. Pues yo creo, Luis Jorge, no sé qué opinan ustedes, pero ojalá nos regalemos, escuchar completo, diez minutos, entre hoy y mañana, del Huapango de Moncayo, porque lo vamos a gozar, son setenta y, ¿qué? Setenta y siete. Setenta y siete años. Y déjame hacer un comentario, para nuestra gente, nuestros amigos en el radio, les vamos a poner las ligas en arroba QTF, y en arroba mexicanísimo MX, para que oigan también los tres zones que le dieron origen, les vamos a poner una liga para que escuchen los zones que tomó Moncayo, y entonces van a divertir mucho, porque además de los diez minutos del Huapango, si le oyen, y cada pieza son unas tres, cuatro minutos, van a entender cómo pudo él rescatar lo mejor de nuestra tierra, y darle una calidad como la que tiene Huapango. Dice Luis Eduardo Vargas, ay, mi Fer, se me enchina la piel canijamente, puso cabronamente, pero no lo iba yo a decir. No, qué bueno. así, al escuchar el exquisito Huapango, nuestro segundo himno nacional, me da para arriba, cuando lo oigo, Arturo Flores, mexicanísimo, ¿no? el positivismo, la energía, el orgullo, se te enchina la piel, sí, me pasa lo mismo, Arturo, empiezo como a elevarme, me empieza a dar mucho orgullo, me emociona, se me salen las lágrimas, sí, es una obra, te adentras, ¿no? en la obra. es una obra culmente de la música mexicana, sí, definitivamente, pocas están en ese nivel. Dice Rick, fíjate que me provoca orgullo, ser mexicano, y sé, Fer, que mucha gente, en el mundo, no sabe que es una pieza mexicana, piensa que es una pieza europea. Es un poco lo que le pasaba a los, a los valses de Juventino Rosas, y eso que la gente cree que son alemanes o austriacos y son mexicanos, igual pasa con el Huapango. Jorge Lozano, para mí es el segundo himno nacional, escucharlo dirigido con la Sinfónica Nacional por Alondra de la Parra, no bueno, es que es algo espectacular, o solo con una guitarra, ¿eh? Sí, sí. No, qué bonito que podamos suavizar nuestra piel, ¿no? Frente al Huapango de Moncayo. ¿Tú qué sientes, Carlos, cuando lo escuchas? A mí se me quedó muy grabado un ejercicio de actuación, donde recreamos el mural de Diego Rivera, de Un Domingo en la Alameda, con música de Moncayo, y era el Huapango, entonces cada vez que lo escucho es como recrear toda una escena en la Alameda, con esos personajes muy estereotípicos que plasmó Diego Rivera, y sí, o sea, te da esa esencia mexicana totalmente. ¿Nos podría regalar la productora un minuto? ¿Para escucharlo? ¿O dos? ¿Te parece, Luis Jorge? Y relájense, esto, eso es México, esa es la parte bonita. Este es el México de origen, hecho de manera elegante, y que va a perdurar por mucho tiempo. Sí, paren tantito actividades, paren tantito, son 77 años de esta pieza, que es el segundo himno de México. Así es que, pues vamos a darle su tiempo, dos minutos. De Alondra de la Parra. Esta es la versión que ella dirige, es excepcional, caray, y bueno, y como dice quien nos escribe, igual la guitarrita, ¿no? Ah, sí. Si lo oyes solo con la guitarra, o lo escuchas en esta... O alguna vez métanse y búsquenlo con el Mariachi Vargas. De Tecalitlán. Hay por ahí unos videos en YouTube, del Mariachi tocando el Guapanga Moncayo. Y sí, no quieran comparar con un concierto, una sinfónica, pero también dices, es que qué bonito se oye también así, con Mariachi, o se oye con otras cosas, con una guitarrita, ¿sí? Sí.